Segunda jornada de entrenamiento para el Albacete Balompié en una intensa sesión en la que nos hemos llevado un buen susto cuando Gafur y Rafa Galvez chocaban con la cabeza cuando ambos iban a la pelea por un balón. Gafur inicialmente se ha llevado la peor parte pero afortunadamente todo ha quedado en eso, solo en un susto. Cajes del oficio. Sí, son laces de un entrenamiento como podría haber pasado otro día, ha pasado más veces así que tampoco hay que darle más importancia. Son sustos de entreno y ya te digo, esos dos bichos están fuertes y son grandes así que por suerte ha quedado un susto. El portero ha querido aclarar que al menos públicamente el equipo prefiere zanjar el tema Pelayo y centrarse solo en lo deportivo. Al fin y al cabo lo único y mejor que pueden hacer como compañeros es trabajar y conseguir victorias. Bueno, como ayer dijimos y queríamos zanjar el tema ayer sobre todo, el equipo está centrado en lo deportivo, sabemos que el fútbol no nos espera a nosotros, así que bueno, te digo, estamos centrados en el sábado, en intentar conseguir la victoria que yo creo que sería muy importante para todos. Pues lo próximo que le espera al Albacete Balompié en lo deportivo es el Rayo Vallecano. Pues bueno, viene un buen equipo, lo conocemos bien, sería, digo, importantísimo conseguir tres puntos para nosotros ante un aspirante al ascenso y yo creo que esto daría también moral al equipo. Y ojo porque una victoria sería muy importante para mirar más de cerca a los puestos altos. El Alba solo está a ocho puntos del playoff y con un partido menos, soñar es gratis. Que también nos engancharía un poquito a los puestos de playoff, nos acercaría y yo creo que también dejaría el equipo con la moral alta. Tomeu también se ha referido a su buen momento en lo personal. Actualmente es el cuarto mejor guardameta de segunda división con solo 26 goles encajados. La clasificación de Zamoras la lidera un albaceteño, Alberto Cifuentes, del Cádiz, con 20. Individualmente estoy jugando, estoy contento, así que bueno, hay que seguir. Al final el beneficio de individual va a ser el que saquemos con el grupo. Por otra parte, el jueves 12 de abril es la fecha oficial para disputar el partido frente al Huesca. Será a las ocho de la tarde.